El Balcón de las Flores me sigue sorprendiendo y precisamente porque no solamente con los paisas, también con los turistas. Hoy estoy con Regne, con Doña Rocío y Doña Marina, la mamá de Regne. ¿Saben qué me contaron por acá, por este ladito? Vea, cuando tenían 18 años, una historia de amor preciosa, se tomaron una foto y hoy volvieron de nuevo desde Neiva a revivir esa foto en este mismo lugar. Bueno, Regne, cuéntame un poquitico, ¿cómo le ha pasado? No, no, súper, súper. Igual pues a Medellín ya habíamos venido por ahí unas cuatro o cinco veces, pero hace diez años que no nos visitábamos. Y el año pasado queríamos venir, pero se nos cruzó otro viaje y este año se nos cruzó otro y por eso vinimos tan rápido, o sea, tan temprano a la feria. Pero dijimos este año, si nos vamos a tomar la foto, que nos tomamos cuando teníamos 18, hace como 30 y algo años. ¡Ay, madre! La cuenta va larga. Doña Rocío, ¿usted todavía está enamorada de ese hombre igual? Igual que hace 18 años, tenemos tres hijos, ya todos profesionales y todo y ya ahorita quedamos solos porque cada uno se sale a trabajar, pero bien, todo súper. Eso quiere decir que la feria de las flores enamora, es amor, la feria del pueblo, la feria para todos. Bueno, ahorita, ¿qué van a hacer? Yo les tengo un parche súper bacano y es muy cerquita. Mira, es que el pueblito paisa se presta para muchas cosas, tenemos gastronomía, tenemos los artesanos, tenemos las estatuas, también muchos turistas, muchas personas que vienen a disfrutar de la música popular, por supuesto, pero tenemos la trova semi-vinares de trova. ¿Usted qué hotel la va trobando? No, nada, nada, nada de trova. Nunca lo he hecho, pues nada más lo he hecho. Bueno, pero entonces yo los voy a invitar también a doña Rocío para que nos vayamos para la trova ahorita, hacerle de punta. Claro, vamos para la trova de una. Vamos para la trova de las semifinales porque es que los parches están definitivamente espectaculares. También, si le gusta la música, tenemos el concierto inaugural hoy en la 70. Si no sabe llegar, yo les digo cómo llegamos, es muy fácil para que disfrutemos de la feria de las flores. Finalmente, es invitación para que todas las personas se vengan para acá. No, definitivamente en Medellín la feria de las flores es espectacular. Apenas está iniciando y eso está súper. Aquí en el proyecto Paisa está como para amanecer. La música está muy buena. Ahorita pasaron los tigrillos que son una nota. Y aquí estamos chupando cerveza y escuchando música del pueblo, pues. Así es, porque la avería es del pueblo. Doña Rocío, usted también, invite a toda la gente para que se venga para acá. Claro, como nos invito a todos mis paisanos, si están aquí cerca o si están allá en Neiva, que vengan y visiten Medellín porque quedan súper enamorados con la feria. Así es, vean, la feria del pueblo, la feria que enamora, florecer es alegría. Y feria en TM se vive de la mejor manera. Por eso yo los dejo con estas imágenes para que sigan disfrutando, se antojen. Si usted está en casa, véngase para acá, párese y venga y disfrute. Definitivamente todos los escenarios que tenemos están espectaculares y totalmente gratuitos. Entonces, deje la pereza, párese y venga y disfrute de la feria con nosotros.